Manco, 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 mancue Yo traigo mango, mucho suelo que le gusta al tren Hoy ya llegó el frutero con frutas de mi país, de mi país, de mi país Casera buena, cómprame una, yo te la traigo Son para ti, también te traigo, el rico mango, el sabrosito Mango, mango, el pederé, la fruta blanca, la fruta bomba y el saboroso canicel Mango, 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 manguero rico Yo no soy un piragüero, tampoco soy pancrelero Yo lo que soy es sonero y mangotero mayor Mango, 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 manguer Si, 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 si Traigo mango, pichote, lo que le gusta a usted Este grupo es una escuela que viene de los setenta Porque el mango representa la salsa de Venezuela Mango, 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 ahora te lo digo No se te olvide Yo traigo mango, pichote, lo que le gusta a usted Mango, 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 mango rico Sabroso, sabroso, si, 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 no se良 de Monterola. Manco, 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 manguero. Manquero, manguero soy. Manco, 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 manco. Oye, cuando vendía los mangos con mi carreta por la ciudad, me hacía ante los balcones las chiquillas de mango rico para acá. Manco, 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 manco. Manco, 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 man Yo se lo traigo a darme la, oye, pa' que goce, pa' que goce. Coma, 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 güey. ¿Qué es lo que le gusta a usted? Coma, 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 güey. Yo traigo a mambo, mi coche, pa' que le gusta a usted. ¡Víjalo! Traigo a mambo, mi coche, pa' que le gusta a usted. Manco, 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 güey. Yo traigo a mambo, mi coche, pa' que le gusta a usted. Yo traigo a mambo, mi coche, pa' que le gusta a usted. Yo traigo a mambo, mi coche, pa' que le gusta a usted. Manco, 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 güey. Yo traigo a mambo, mi coche, pa' que le gusta a usted. Yo traigo a mambo, mi coche, pa' que le gusta a usted. Bien chévere. Bien chévere. Bien chévere. Bien chévere. Bien chévere.